¡Asíclic! ¡Asíclic! ¡Pero! ¡No! 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 ¿Qué diría? ¿Y si? Hombre, fue una firma ¿Por qué? Yo lo que había buscado en Google ¿En dónde? En Google No me apareció así Hombre si dice firma Firmen Bueno, men qué significa en inglés Eh, men ¿Qué es? Hombre ¿Y firma? ¿O fire? Policia ¡Fuego! ¿Cómo se hizo? Hombre ¿Y hombre? Man En todos los juegos un ferio, man Hombre, fuego Espectacular ¿Te acuerdas cómo se hizo? Espectacular ¿Te acuerdas cómo se hizo? Espectacular Yo hice un video de eso Con la máscara de mono No A ver A ver ¿De qué se trata esto? Jogito de panda ¿Verdad? 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 Atención Atención Porque después Creo que lo querés que es jugar Y si pelotudo Bueno, en inglés ¿Vos sabés lo en inglés? La onda que tenemos que escapar de la java vamos dale aca a la apachita mira a ver muy bien con este camina cada rato tenemos que hacer por la rega si suda uy mira mira que esta enculada jajaja que esta enculada jajaja 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 y tenemos que saltar jajaja 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 que paso maldita en propaganda jajaja jajaja para de nuevo eso lo ha propago en la chuny si lo se lo se jajaja avancemos para va mira mira te va agarrar el gordito jajaja a ver La onda es que no se despierte este de acá Entonces Primero va el guachín Otro es tuyo ¿Y cómo se le tiene? ¿Cómo le...? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Y tú? No sé Creo que... ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Vas a hacer una pelota? ¿Y ahora? ¿Y ahora quieres que subir? ¿Y ahora quieres que ir? ¿Aca quieres que ir? ¿Y ahora quieres que hacer lo mismo? ¿No? ¿Vos? 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 ¿Crees que tienes algo? ¿Vos? 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 No ¿Vas? No Bueno, ya está, pasamos a la segunda etapa, a ver si vamos a seguir o si. Ya entendemos. Opa, estamos en un barco. Ah, siempre estuvimos en un barco, tenemos que escapar del barco. Ah, sí, sí, sí. ¿No ve que la escarabela está acá? Sí, sí, acá está el... Bueno, vos Chuni querés que mandar. Si vos sos el medio. Ahí. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? A ver. Aguachín. Lo vamos a tirar. A ver si dice que tiramos aguachín. ¿Dónde? Ahí quedó cariqueta. Divino. ¡Aaah! Lo cazó ahí la recopla. ¿De verdad? Es muy difícil. Ahí está. Mira. Lo querés que tiró acá arriba, dijo Chuni. Ahí está, de verdad. Puede ir solo, puede ir solo. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡Jajajajaja! Jajajaja. A ver, a ver, a ver, a ver. Para que esto? ¿Cómo se moviste? Para que? Tengo que eso. Voy bien, gordo. Se ve bien, voy bien. Lo cagón. Te ve bien, muy bien. Lo chuni. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Acá, boludo! ¡Ya! ¿Pero te querés que subiera acá? Bueno, pero vos tenés que subir ahí ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, 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 sí Tienes que lo tiré al gochín ¿Te lo dijera? Ahí arriba lo tengo que tirar, boludo Acá me parece, ¿no? Bueno, 12 pero... ¿Pero el gordo? No lo puedo ¿Cómo te tiras el gordo? Va a tirar... No lo puedo tirar el gordo ¿De qué? ¿Cómo te tiras el gordo? ¡Aquí! ¡Ah, el bochín tiene que salir! ¿Qué? ¿Pero el bochín quiere que venía acá y empuja eso? ¡Aaah! ¿Esto, no? Sí ¿Pero empuja? Sí, espera Toma, y ahora ¿Y ahora? ¡Ya esta! ¡Penemos! Ve 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 Esta es re bueno esa jugada hay que descargarlo Es bueno, necesitamos jugarlo Tenemos que salir del barco acá ¿Cómo se llama ese huevo? Al fin hace algo el gordo ¿Cómo se llama este huevo? No se, cuando termine te digo Los panditas y el guachín Dice bueno para Vamos así El gordo nos tiene que levantar Si, y vos queres que subir Ah no El guachín dir A ver el gordo Pero acá queres que subir boludo Ah la onda que no se le cuenta ese ¿Y ahora? Ah no ¿Quieres que? ¿Quieres que subiera de arriba? Y cuando vuelve Y cuando vuelve el gancho te queres que agarra y empuja eso A ver si Si, apretar el gancho de arriba De arriba ¡Ve! Ve, él tira el barrecito Ah no, pero tienes que tirar el gancho Ah no, primero lo queres que tire y ahora? uah! me cae esto? y ahora que hay que subir? no va a tirar la mierda y ahora vos queres que subir? ee que cara de los hettys, mejor no me posee es que hay alcohol que tiene el chulier donde dejo mas este el pirata? eee eee mira el chulier bueno al fin se rie jajaja bueno ahora estamos en una isla bueno hay pinches no no se que son acá a ver dice que son no 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 que bien ahora? ah! bueno tienen que saltar uno de un lado y uno del otro ahhhh ademas a ver ahi no se no ahhh 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 ¡Danger! ¡Peligro! ¡No! ¡Ah! ¡Pero sal! ¡Bien! 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 ¿Y el watching? ¿Y ahora? El watching quiere que empuja eso Ajá ¿Qué pasa? Y ahora tenemos que saltar acá para que salga acá y empujes a la piedra ¡Dale! ¿Qué trata amigo? ¡Bien! ¡De fácil! ¡De fácil! ¡Ajá! ¿Y ahora vos querés que bajas? me pasa aca ni levanta es un hígado ni el robot ni sube aca no se va pendejo no doy pendejo no pendejo pendejo miata el puñón me sale no se va pendejo no sale se sale no sale que te bajes el gordo duró no puedo ni subirse que te bajes pero no ahi que boludo no que te bajes que te bajes que te bajes que te bajes solamente tienes que esperar con el click y lo haces ah pero no quiero que te tiras ahi con el click pero no dice la onda es ajá tenemos que conseguir que conecta piedra para aca creo que te tienen que saltar no ahora cuando te acerque aca no no tira la bochina aca acercate y conecte ahi ahi hace click apunta con la flechita apunta con la flechita apunta con la flechita ahi eso ahi y ahora ahora salta y dice que saltes a la tortuga ole cuando venga la tortuga y despues tienes que agarrar aca haces asi como una u ahora dale dale me acuerdo que hay y ahora quedo en mi chico y hace click ahí no 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 pero quieren que venir todo boludo ay bueno boludo pero seleccionai y saltai ahora 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 ay ahora cae cegu formation le vestimos a la tortuga ahora que la tortuga esta re bonita xing hay ya dale no pero ahi asi Where paraca jajjajajaj ahora lo hacemos así se puede poner incluso yo acá por fin el gorro tengo que seguir último último última parte no levantalo tirar el bochín acá ahí atrás a la flechita toca la flechita a la flechita no bestia humana ahí acécle pero a la flechita 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 aquí a la flechita estaba Bien, bien, acaban de verlo también, ¿eh?